Este será el espacio que ocuparán los artesanos comerciantes, quienes estaban en el Zócalo Municipal. Ahora estarán reubicados aquí. En días próximos, el presidente municipal, Luis Márquez de Gona, dará a conocer este proyecto para fomentar la economía en el municipio de Zacatlán. Y es que con el inicio de la primera etapa de la construcción del mercado de artesanías y productores de Zacatlán, el gobierno actual garantiza la comercialización y el desarrollo económico de este municipio. En entrevista vía telefónica, el director de Desarrollo Urbano, Rubén González Encinas, detalla la información. Tenemos la primera etapa, que es la plancha, y lo que es el área de sanitarios. Ya se platicó con Transporte Camarillo, que el turista ahí debe ascender y ahí debe ascender. Entonces va a ser el primero prácticamente el lugar que van a visitar los turistas y el último prácticamente. Ahí entran y ahí se van. Ajá, también para que conozcan todo lo que se hace aquí en Zacatlán a través de los artesanos. Alrededor de 210 tenemos contemplados. ¿De cuánto por cuánto, más o menos? Este, mira, todavía estamos calculando porque probablemente queramos reducir el espacio del estacionamiento. Ajá. Para dar la oportunidad más. Mira, estamos teniendo ese cálculo aproximadamente, pero ¿sabes qué? Este, necesitamos ver hasta, ahora sí, un censo que todavía no hemos terminado, de ver entre productores y artesanos cuántos son en total. Para que ambas eso más o menos ya determinar los espacios que pueden ser hasta como de dos metros en el momento dado. Oye, ¿y va a tener costo para los artesanos? No, claro que no. Ok, perfecto. Y ellos ahorita de entrada se van a empezar a colocar con sus estructuras. Bien. Cabe mencionar que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano se estará llevando a cabo el empadronamiento de los comerciantes artesanos. Esta es la obra que se espera se termine antes de que comience Semana Santa y así fomentar la economía. Yo soy Sandra Domínguez y esto es Plataformas Digitales. Gracias. 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 Gracias.